Yo, mi nombre es Domingo Tizoy, fui invitado para venir acá. Yo vengo del Valle de Sibundoy, Alto Putumayo, Colombia. Soy nacido en mi pueblo que se llama Colón. Yo nací en el 1941, en el cual ahora en junio, el 11 de junio, cumplo 70 años. Mi trabajo, desde niño, andar en la montaña, en los bosques, trabajando, cortando, viendo cortar madera, pino silvestre. Y así aprendí a conocer plantas medicinales y de lo frío, de los páramos. También empecé a conocer planta de tierras cálidas, que es su caliente. Conozco harta planta. Y esto que yo tengo como médico tradicional, yo lo tengo por herencia o de raíz de mis abuelos, desde mis antepasados. Entonces, yo trabajo en mi pueblo. A mí me buscan, yo no solamente doyaje, sino les hago otras medicinas para muchas enfermedades. Purgas o vomitivos, yajé, todas esas cosas. A mí, en mi pueblo, hasta me llaman al hospital, cuando en el hospital no le atinan los remedios. A mí me llaman al hospital, o del hospital van a mi casa y yo les ayudo. ¿Por qué razón? Porque los espíritus malignos que le coja alguien, que nosotros en mi país, nosotros como indígena decimos, un fuerte mal espíritu, un mal aire. Entonces, en los hospitales no pueden curar, me van a buscar o me llaman. Yo les pego una ramiadita, así como miraron, con la guaira, y les quita los espíritus malignos o maloras. Y así se curan, por eso yo soy muy conocido en mi país. A mí, aparte de Francia, que vine acá para que me conozcan, pero aparte de esto, ya me conocen como 14 países. Me conocen España, Australia, Austria, México, Italia, Bolivia, Rusia, son como 14 países que me conocen, pero allá en mi pueblo. Entonces, por eso me dan mucha confianza, me prefieren. Acá, como Eric, él fue a mi rancho, con él tomamos IAG, UAYAGUASCA, por eso me conocí allá, y el doctor Ricardo, que es mucho amigo, desde el 97. Entonces, por eso es que me han dado confianza, y me prefieren, y me invitaron, y yo vine acá a hacer esta presencia con ustedes aquí en Francia. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.